Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado consangames.io Empezamos, introduciendo nuestro nombre de personaje Aquí podemos cambiar el personaje, de momento solamente tenemos aquí a la amiga que está disponible Ajustes Idioma sonido de vibración, vamos a dejarlo como está de momento Empezar partida, vamos allá Cargando A ver si notará demasiado esto Se ve que me cuesta un poquillo Ahí está nuestro personajete Recuperación up, ataque up Velocidad, velocidad de la bala Vale, bueno, fuera, uff, quedamos a nada de vida Vale, estos creo que son las habilidades que podemos ir adquiriendo según vayamos subiendo Barrera Aumentar ataque Recuperación de vida Cosida de la bala Ya no tenemos ahí, ahora sí, recarga Sí, aumenta la velocidad de la recarga Precisión Casi se lo ha cargado ya de dos disparos Más ataque Cuidado con los que tienen escudo Que siempre podemos hacer daño Pelicidad de la bala Eso es Cójame la curacióncilla Barrera, recarga Hay que aumentar la quiero yo Bastante recomendable La velocidad de recarga Otro más fuera Más la recarga Uy, que no tengo vida No me había fijado Corre, cúrate Menos mal ¡Eh! Nos hemos matado uno al otro Lo que pasa es que me ha matado un disparo Eso sí que no me lo esperaba Doctor Ah, mira, seguimos a nivel 20 Cuidado ahí Y... Bueno, vamos de primeros A lo bueno Cuidado con esta amiga Uy, casi Pero no Cúrate Eso es ¡Eh! Sale, dio Bien Ahí lo tenemos Quedamos de primeros Puntuación 1530 Recompensas 170 euro monedades Hemos matado de 9 Y hemos muerto Dos veces Sigue el informe del anuncio Trece segundos Vamos a esperar Para poder revivir Venga Bueno No sé qué nos pasa aquí ahora en el juego Ah, vale Para bloquearnos con Willplay Bien Estamos ya bloqueados Y nos lleva una vez más Para la principal Lo que no sé Es lo que cuesta cada personaje Si queremos desbloquearlo Por ejemplo Vale, un anuncio Cerramos el anuncio Y pagamos por aquí Ahí tenemos al arma Daño 50 Velocidad de recarga Daño 60 70 80 Mira, las más caras Con dinero real Además tal sería esta 160 Ya nos mata un disparo 2,49 Mira, de daño de 55 veces más de daño Para comenzar Casi nada de diferencia De momento las monedas Aquí no dan para más Bueno Pues vamos a echar la última Venga Ah, bueno Lo que no vi es Cuánto cuesta desbloquear Otro personaje Bueno Ya vemos que con dos eurillos Ya tendríamos un arma de la polla Para comenzar Vamos cargando Bien Empezamos todos de cero Velocidad de ataque Velocidad de la bala La precisión Recuperación de vida Ataque Ataque Recarga Velocidad de la bala Recarga Ataque Precisión Precisión Ahí de momento Corre Salda ahí Eso Recupérate Recuperación Recuperación Un poquito Si no Bien Pues dale Uff Se ha resistido Ataque 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 Más ataque Precisión 3-0 Nivel 20 No sé si podemos subir más de nivel 20 Yo creo que no Y ¿Cómo me ha dado ahí? Bien 5-0 Eh, me ha dado el frote Bien 8-0 Tendré más curación Ahí Vamos a correr Está liberando por los pelos Ese le dio Y ese también Venga No, no se puede subir más de nivel 20 Le llega 12 muertes 12-0 Más curación por aquí Apúntale bien Uff Bien 13-0 Apúntale a este Eso es 14-0 6 segundos para acabar la partida Vean que acabamos invictos Eso es 15-0 577 monedas de recompensa Y bueno, como decimos en principio nada más ¡Nos vemos! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Chavales!